El maestro Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del CENTE, acompañó al gobernador Antonio Gali-Fayad a la ceremonia de conmemoración del aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, que se realizó en el monumento erigido en su honor. Los niños héroes es el nombre con el que se les conoce a los seis cadetes del Colegio Militar de México, que murieron durante la heroica defensa del castillo de Chapultepec durante la invasión de Estados Unidos en el año de 1847. Los seis cadetes fueron Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, reconociendo que este último fue originario de Puebla, precisamente de Xochitlán. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reconoce el patriotismo, lealtad y honor con el que los jóvenes cadetes sirvieron a nuestra patria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.